Música Soy un hombre muy honrado, que le gusta lo mejor Las mujeres no me faltan, ni el dinero ni el amor Fileteando en mi caballo, por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna, ellas me dicen donde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Música Me gusta tocar la guitarra, me gusta cantar María chimbea con franca cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, la ardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal de la sabor Ay, 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 mi morena de mi corazón Me gusta tocar la guitarra, me gusta cantar el sol María chimbea con franca cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, la ardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal de la sabor Ay, 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 mi amor Ay, 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 ay Perdóname mi amor, ya no vuelve a suceder Prometo que jamás la tentación de volver a vencer Perdóname mi amor, dame otra oportunidad Y no me dejes solo por favor, jamás, jamás Amor, amor, mi amor Perdóname si te hice mal, no vuelvo a ser No, no vuelve a pasar, mi amor, ya no puedo estar Perdóname mi amor, dame otra oportunidad Amor, amor, mi amor Perdóname mi amor, perdóname si te hice mal, no vuelvo a pasar, mi amor Y no vuelvo a pasar, mi amor, ya no vuelvo a pasar, mi amor Un aplauso aquí, bravo, con la del verde y... No vuelvo a pasar, mi amor, ya no vuelvo a pasar, mi amor No vuelvo a pasar, mi amor, ya no vuelvo a pasar, mi amor Pero por eso, que a mi amor, no vuelvo a pasar, mi amor Y el de los pechos, que su cellulita como hombre No hay juan de creer Yo estaré después, a darme mi vida, pero una mujer como yo, pero una mujer como yo. No te mereces, ya no fijas a tus hijos el cariño, porque sé que no te sueles. No te mereces, hasta disfrutar de hacerlo. No te mereces, hasta disfrutar de hacerlo. No te mereces, hasta disfrutar de hacerlo. A darme mi vida, pero una mujer como yo, pero una mujer como yo. No te mereces.